Música Y hemos decidido cerrar este centro. En esta ocasión lo estamos haciendo por dos días, pero si no atienden nuestros reclamos, lo vamos a cerrar de forma indefinida. Hemos ido y hemos agotado los recursos yendo al ministerio aquí y no nos han hecho caso. Nosotros demandamos a las autoridades tan descendidas la terminación de la escuela Espejo, que tiene tres años y no la han terminado, y que nos reparen esta malla, porque no es posible que un play tan cerca, cuando se hacen prácticas, la pelota entra como proyectiles y uno de nuestros hijos puede morir aquí. Entonces nosotros reclamamos tan descendidas y estas cosas que le he dicho. Es sumamente lamentable que las comunidades se vean obligadas a tomar estas decisiones frente a la ausencia de las autoridades del Ministerio de Educación. En este acto queda demostrado una vez más que a la directora distrital 0706 Rosa Alonso, a la directora regional Mariel Santos Mora y al ministro de Educación le ha quedado grande el cargo. Y lo ratificamos nueva vez. Le ha quedado grande el cargo, porque la escuela Espejo o Tasilio A de Peña Paez lleva aproximadamente tres años de paralizada por un simple movimiento de tierra. Al parecer, al Ministerio de Educación no le ha alcanzado el presupuesto para transportar hasta esta zona una retrocavadora y dos o tres camiones para sacar ese material que hay ahí y habilitar este centro educativo. Y así quedará resuelto de una vez y por todas la realidad que vive esta comunidad. Gracias por ver el video.